¡Muchas gracias! Desde el Casar de Cáceres, Cáceres, José Luis Barrante, ¡Joselito! Desde el Casar de Cáceres, Hugo Seco. Y desde el Dosar de la Vera, Cáceres, ¡Mojabé! ¡Fuerta de pozo! ¡Chavales! Bueno, chavales, cuando estén preparados, le damos suelta. ¡Ah, ahí la tenemos! ¡Qué bonita! Un poquito más pequeña para ellos, porque quizá me empezando... Repito, les quiero decir, el cuerpo, más o menos, la tenemos similar. La vamos a ir fijando para que... Adrián empiece a romper el hielo. Juan, ¿estás preparado, Adrián? Que la colocamos en sitio... ¡Ahora, tigres, tíos! ¡Vamos, garotolero! ¡Viene, viene, viene! ¡Bien, va! ¡Sí, señor! ¡Así se abre! ¡Sí, señor! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, cámpale! ¡Vamos, cámpale! ¡Bien, va! ¡Bien, va! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Mira, tíos, vamos a verlo. ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, José Vito! ¡Bien! ¡Bien, bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Vámonos, Andrea! ¡Bien, bien, bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, bien! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡Bien, José Vito! ¡¿Cómo serás acá?! ¡Vamos Cáceres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te veo! ¡Fuente el aplauso para José Lito! ¿Para Ángel? ¡Sí, señor! ¡Ha tenido almas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Cero del Ángel! ¡Fuente! ¡Arriba! ¡Saltar el auto! Mirá, 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 me la moja, me la moja! ¡A legacy! ¡Vamos! ¡Vamos methyoso el tío! ¡Ale, ale, adiós, adiós, adiós! papismo papa papicia papiro papi papá pali un dos y tres arriba arriba ¡Arriba! ¡Toma el santo de la marcha! ¡Bien torero! Este es el santo de la derecha aquí... ¡Bien torero! ¡Hijo de estallar! ¡Aguantala! ¿Se va? ¡Bien torero! Y no se quiere ir aquí sin dejar nada... ¡Bien torero! ¡Bien torero! ¡Ayudamos! ¡Bien torero! ¡Bien torero! ¡Bien torero! ¡Bien torero! ¡Bien torero! ¡Bien torero! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Hijo adentro! ¡Y Cáceres! ¡Por favor! ¡Vamos a darle la opción que se parece! ¡Gando cinco toreros a cuerpo limpio! ¡Y nos vamos a poner en pie! ¡Buen torero! ¡Ambale! 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 ¡Moseguito! ¡Vive siempre! ¡Imoja! ¡Bien Tito! ¡Bien! ¡Bien grabado Tito! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!